Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba más cortos que podrían tener el formato de preguntas de opción múltiple. Entonces, el primero, tenemos un presupuesto flexible de la empresa para 44 mil unidades de producción mostró un costo general variable de 57 mil 200 costos generales fijos de 60 mil, la empresa incurrió en costos generales de 105 mil 640, mientras que opera a un volumen de 36 mil, la variación total de costos controlables es que. Entonces, cuando hablamos de la variación de costos, lo que sucedió, básicamente estamos diciendo, está bien, hemos presupuestado algo para que suceda, luego realmente sucedió algo, y necesitamos comparar lo que presupuestamos para que suceda con lo que realmente sucedió. Así que voy a empezar con lo que realmente sucedió. ¿Sabemos qué? Sabemos lo que pasó. Sabemos cuál fue la sobrecarga total real. Por lo tanto, tenemos una sobrecarga total real. Voy a empezar por aquí, para que tengamos algo de espacio para calcular, y sabemos que la apertura total de la empresa incurrió en gastos generales de 105.640, así que eso es lo que realmente sucedió. Vamos a comparar eso con lo que presupuestamos que suceda. Hay dos tipos de costos con los que vamos a lidiar. Uno son los costos variables que se presupuestaron, y luego vamos a tener los costos fijos que se presupuestaron. Ahora, cuando pensamos en los costos variables, sabemos que cambian por unidad. Así que aquí no nos dieron un costo por unidad. Lo que sí nos dieron es que nos dijeron lo que estimaron que eran los costos variables como un total, así que estos son los costos variables presupuestados, los costos variables presupuestados totales. Entonces pensaron que iba a ser 57.2. Eso no es lo que realmente sucedió. Ese es el presupuesto. Y luego las unidades presupuestadas que pensábamos que íbamos a producir eran las 44.000, en realidad produjimos 36, pero pensamos que íbamos a producir las 44, que es lo que vamos a usar en nuestro presupuesto. Por lo tanto, el costo variable por unidad que se presupuestó iba a ser igual a los 57.200, que es el costo variable total dividido por los 44.000. Voy a seleccionar Control Enter no es 1, por supuesto, porque es que está redondeado sin decimal. Así que voy a ir a la pestaña de inicio, voy a ir a los números, y voy a aumentar los decimales, y eso nos dará los 130, así que un dólar con 30 centavos los 57.2 divididos por los 44.000 que nos dan esos 30 dólares. Así que ahora vamos a multiplicar eso por lo que realmente sucedió en términos de unidades. Entonces, las unidades reales. Las unidades reales que ocurrieron no son las 44, las unidades reales producidas fueron las 36, así que vamos a tomar esas 36.000, y eso nos dará el costo variable total que se presupuestó aquí. Así que vamos a decir que es igual a, bueno, el costo variable total que estamos calculando 130 veces los 36.000, eso es lo que vamos a decir que nuestra porción de costo variable es ahora. Si quisieras hacer esto un poco más agradable, solo para limpiarlo, voy a seguir adelante y sangrar esto para que puedas verlo un poco mejor. No tenemos que hacer esto cuando hacemos un cálculo rápido de que estábamos trabajando, si estábamos trabajando en una pregunta de prueba. Pero voy a sangrar esto si para que puedan ver que esa es la última información que obtuvimos allí en términos de variable total, por lo que la siguiente parte, por supuesto, es el costo fijo, y eso se dio en el problema. Así que voy a poner eso justo debajo del costo variable, porque eso se dio, y eso va a ser 60.000, ¿por qué se da? Porque no cambia. El costo fijo es bastante fácil. Simplemente va a ser, es lo que es. Entonces el costo variable, más el costo fijo, nos dará el presupuesto flexible total, y es flexible debido a este cambio con el costo variable que iba cambiando con las unidades de producción de las 44 que cambiamos para alinearlo con las 36.000 unidades que realmente se produjeron. Es por eso que es básicamente flexible. Podemos sumar estos dos. Ahora voy a alinearlo en la columna exterior, para que se alinee con la sobrecarga total real. Así que vamos a decir que tenemos el 46, el 8, más el 60 aquí, y luego, si tomamos la diferencia, esto es lo que se iba a presupuestar para que sucediera. Esto es lo que sucedió realmente, en términos de lo que realmente sucedió. Así que pudimos ver que lo que realmente sucedió es menos de lo que habíamos presupuestado que sucediera, y cuando ese sea el caso, va a ser una diferencia favorable, porque nos desempeñamos mejor. Tuvimos un costo más bajo de lo que pensábamos que iba a suceder en base a este presupuesto flexible. A continuación, se dice que la empresa recopiló los siguientes datos sobre la producción de uno de sus productos. Calcule la varianza de la tarifa de mano de obra directa. Así que tenemos el estándar de mano de obra directa, que es de 2 horas 12 a dólar, y de 12.75 dólares la hora, y eso va a ser 2.550 por unidad terminada. Luego tenemos las horas de mano de obra directa reales, que fueron 72.100 unidades terminadas reales producidas 35.000 costo real de mano de obra directa, 972.5. Así que, una vez más, estamos buscando esa variación. Así que estamos tratando de ver cuál va a ser el cambio de lo que presupuestamos que sucederá, y lo que realmente sucedió, y estamos tratando de desglosar ese cambio entre la diferencia en la tarifa y la diferencia en horas. En este caso, eso habría resultado en el cambio total en el Diferencia diferente entre el monto total del presupuesto para los salarios del producto. Por lo tanto, la forma más sencilla de hacerlo es tomar el costo real. Y el costo real que nos dieron para hacer este 9.725. Así que podemos tomar el 9.725 y queremos compararlo con las horas reales. Así que las horas reales van a estar aquí. Nos dieron las horas reales. Favoritas directas, 72.172. 100 y tenemos que multiplicar las horas reales por la tarifa estándar. Así que no estamos usando la tasa que realmente sucedió. Estamos tomando las horas reales multiplicadas por la tarifa estándar. Y aquí arriba son los 12 dólares con 75 centavos, así que 12.75 y voy a agregar algunos decimales. Voy a volver aquí, ir a la pestaña Inicio, Números, Agregar decimales. Y luego vamos a ir aquí, y vamos a calcular las 72 una veces la tarifa estándar, las horas reales por la tarifa estándar. Eso es igual a 72.1 por 1275 y eso nos dará el 9.919.275. Y si tomamos la diferencia entre el 972.5 menos el 919 en 275 obtenemos el 53.2. Ahora bien, esto es lo que realmente sucedió. Esto es lo que se presupuestó para que sucediera. Así que lo que realmente sucedió es más alto. Por lo tanto, esta es una diferencia desfavorable. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando que hay otra manera. Hay otra forma de calcular esto. A menudo, pensamos en calcular esto como la diferencia entre las dos tarifas por las horas reales que se produjeron. Y se podría resolver de esta manera con los datos de la forma en que se han dado los datos. Esta sería una forma más indirecta, pero es posible tomar la tasa presupuestada que tenemos aquí, y esa va a ser la 12.75.75 voy a agregar decimales a eso. Así que voy a ir a la pestaña Inicio, voy a ir a Números, voy a agregar decimales. Lo que quiero hacer es comparar eso con la tasa real. Así que quiero encontrar la tasa real. Y tuvimos que indagar un poco para encontrar la tasa real si íbamos a hacer eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando de la tarifa real por hora? ¿Cómo podemos calcular la tasa real? Bueno, podríamos tener el costo real, el costo total, que resulta ser el 9.725, el costo total, y luego podemos dividirlo por las horas reales. Y la hora real, en este caso, fue la de 72. Eso significa que la tasa real, entonces sería el 972, 5 dividido por el 72, 1. Eso es igual al costo total dividido por las horas que se ingresaron. Y luego, una vez más, voy a agregar el decimal a eso. Así que voy a ir aquí en las pestañas y agregar el decimal. Así que lo que estamos haciendo, lo que yo solo para limpiar esto, vamos a poner dos puntos allí, y luego podemos sangrar estos, si así lo deseamos. Y voy a sacar esto aquí, solo para que podamos ver eso. Y luego podemos sangrar esto una vez más. Y de esta manera podemos comparar. Esta es la diferencia de tarifas. Así que a veces esta es una manera fácil de ver esto. Presupuestamos que la tarifa fuera de 1.275, por hora, y en realidad pagamos 1.349, por hora. Voy a ir, una vez más, a los decimales. Decimales de la pestaña Inicio. Agrega decimales. Hay una diferencia de 74 centavos por hora, entre lo que presupuestamos pagar y lo que realmente pagamos. Así que en realidad pagamos 74 centavos más. Y luego, si multiplicamos eso por las horas, las horas reales, podríamos ver que estas son las horas reales siendo 72.1. Eso nos dará la diferencia aquí, por este 72.1, y eso nos dará nuestro mismo número aquí. Me gusta hacerlo verde como aquí. Así que a veces es la forma en que se planteará el problema. Será más fácil hacer los cálculos de esta manera. A veces las matemáticas serán más fáciles de esta manera. A algunas personas les gusta verlo de una forma u otra, lo que funcione para ti. Los datos que aparecen a continuación dicen que una empresa, ha establecido 6 libras de material, a 2 dólares la libra como estándar para el material de su producto. La empresa acaba de producir 1.000 unidades de este producto utilizando 6.200 libras de material que costaron 11.480. La variación directa de la cantidad de material, es lo que pasa cuando pensamos en la diferencia. Pero estamos pensando en la diferencia, lo que sucedió con el presupuesto frente al real en términos de la producción de cantidad. Y hay dos cosas en las que podemos mirar, el costo y podemos ver el cambio en la cantidad. Aquí, nos estamos enfocando en el cambio en la cantidad. Así que voy a empezar con la cantidad real. La cantidad real que presupuestamos tener, o la cantidad real que teníamos en la producción, fue el 6.200. Esa es la cantidad de libras en unidades. No lo somos. Hablando de dólares en este momento, estamos hablando de unidades y luego queremos la cantidad presupuestada. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué pensábamos que iba a pasar allí? Y cuando pensamos en la cantidad presupuestada, tenemos que decir, bien, ¿cuántas libras por unidad? Bien, por unidad. Y nos dijeron que las libras por unidad son 6, así que esas van a ser las libras por unidad, y la compañía acaba de producir 1.000 unidades. Digamos que el número de unidades va a ser 1.000, lo que significa que teníamos un presupuesto. De acuerdo con esto, va a tomar 6 libras por unidad, y tenemos 1.000 de ellos. Entonces podemos comparar. Podemos decir, está bien, bueno, ¿cuántos estamos buscando la diferencia de cantidad aquí? Así que la diferencia de cantidad, y podría etiquetar esto. Esta es la cantidad del presupuesto sin los dos puntos. Y si queremos limpiar esto, podemos sangrar estas pestañas de inicio, sangrar y alinear esta. Entonces, si estuviéramos pensando en el cambio en la cantidad, no estamos hablando del cambio en el precio, de lo que realmente pagamos frente a lo que presupuestamos pagar. Estamos viendo el cambio en la cantidad, y estamos diciendo que presupuestamos producir 1.000 unidades que costarían. 6.000 en realidad costaría, lo siento, 6.200 lo presupuestamos para que cueste a ese nivel de producción, 6.000. Por lo tanto, tenemos una diferencia entre 6.200 menos 6.000, esa podría ser la diferencia, esa puede ser la variación. Así que esa es la varianza 200 que ahora tenemos que multiplicar por dólares. Necesitamos que eso pase de unidades a dólares. Y en este caso, vamos a tomar las unidades presupuestadas, la cantidad presupuestada por unidad, y multiplicar eso por la diferencia, que en este caso fue 2. Ahora, de nuevo, es posible que te confundas. Si te dan más datos y nos dicen qué pasaría si quisiéramos averiguar si nos decían cuál era el costo real, te confundes. Si usamos la cantidad presupuestada de la real, vamos a usar la presupuestada, por lo que es 200 veces los dos para estos 400 dólares de desfavorable, porque nos tomó más cantidad de la que pensamos bajo este presupuesto. Por lo tanto, es desfavorable. Y la razón por la que estamos usando la cantidad en dólares presupuestada, es porque queremos tener un cálculo separado para la diferencia, en que presupuestamos para pagar el material por unidad. Y vamos a hacer eso como una parte separada del cálculo a su vez, para obtener la diferencia total por el costo del material. Así que la mitad tiene que ver con la diferencia de la cantidad de material que usamos, la otra mitad tiene que ver con la diferencia en cuanto pagamos por unidad.